Hola, hola, ¿qué tal mis amigos fraganceros? Pues de nuevo aquí en mi canal, pues esto huele con madre, huele muy bien y hoy les voy a traer una reseña de la línea de la tafa, algo bien elegante. ¿Te interesa conocer un poquito la elegancia de la tafa? Bueno, pues quédate conmigo y gracias a todos los que han estado dando like a este canal, gracias por sumarse, contesto todas las dudas de ustedes. ¿Y de dónde me estás escribiendo? Pues escríbeme por aquí tus textos, ¿cuáles tus aromas más preferidos? Bueno, hoy vamos a hablar de unos aromas que son muy usados en los planos elegantes, esa distinción que te va a dar cuando vas a una fiesta bien elegante, que nunca se te van a olvidar, tus zapatos bien boleados, tu cinto muy bien puesto, tu saquito, tu corbata, etc. Y bueno, tu anillito si es que eres casado, pero ante todo tu reloj, ¿no? Son detalles y así es el perfume, que también son accesorios que tenemos que cuidar mucho. Entonces, bueno, pues hoy traigo este de la tafa, que es el caet, así se llama. Y mira, este es un poquito de piel, toda la textura que viene, pues es en piel. Este es, bueno, este es un plástico que lo cierra, pero la verdad es que asemeja mucho a la piel. Y ya por lo tanto, si la textura por fuera me está diciendo que hay piel y hay un color dorado, es que es bastante elegante, es que huele a cuero. Y cuando digo huele a cuero, es que trae esa nota precisamente a cuero, con unos toques de vainilla y un cálido espaciado muy, muy rico. La verdad es que es un aroma que he estado degustando mucho y yo quería presentárselas porque este oud amaderado lo va a convertir en un perfume muy, pero muy elegante. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de sus notas de salida porque aquí viene una canela. Y cuando hablo de canela, ya sabes que esto viene directamente para diciembre, para noviembre, para enero. Vamos a ver aquí un poquito. ¡Wow! Esto invade, esto invade porque aquí la salida, que aunque podría ser una canela con algo de cardamomo, creo que la nota viene bien fuerte. Esto es un boom, esto pega y esto es un cuero, definitivamente. Es un cuero la salida. En las notas de corazón, bueno, podríamos hablar un poquito de la safrán, un poquito del sándalo, del cedro, del clavel. Por aquí se les dejó. Bueno, y aquí están sus códigos de barra también. Está hecho en Emiratos Árabes, bueno, ya es calidad, Emiratos Árabes, ya sabes que son expertos en el oud, son expertos en el cuero, en la madera, son expertos en el incienso. Esas mezclas tan fuertes que hacen ellos por su cultura, ¿no? Entonces aquí la vainilla, la madera, van a adornar al final de cuentas en este viaje de elegancia. Entonces el cuero es el que va a predominar y te va a recordar a una loción que se llama Dunil. La verdad es que cuando yo olí un poquito a Dunil, me gustó mucho, pero nada que ver con la nota. A mí me pareció Dunil un poco más fresco, pero te va a recordar mucho a ese aroma. También te va a recordar mucho, déjame, aquí traigo una fotografía, es esta, sí, Amouage, sí, Amouage por ahí. Bueno, pero esto cuesta bastante caro, anda arriba de los 200 dólares, más o menos, y el Dunil anda arriba de los 100 dólares, más o menos 100 euros. Y la verdad, bueno, pues seguimos un poquito hablando de Caet, que su estela de la fragancia es bastante pesada, muy, muy pesada. Así que te recomiendo, primero lo degustes con un spraysazo, con un plomazo, dale, pero tiene muy buena duración. Estamos hablando de más de 7 horas, las que podría señalarse aquí, y me parece un precio bastante accesible. Comparado con Dunil, que es de 100 dólares mucho menos, y obviamente con Amouage, me parece que todavía supera más este, es un low cost, bastante accesible para cualquier bolsillo y sobre todo porque lo vas a usar mucho, pero lo vas a usar mucho en estas épocas de otoño, de invierno y un poquito de primavera. Y si es de noche, mejor, la verdad, que no se te olvide todo tu trajecito, tu corbatita, tus zapatos bien boleados, tu reloj, tu anillo, porque esto es para lucirse con todos estos atuendos. Me recuerda también un poquito, un poquito, la de Isi Miyaki, la black, UDZ, pero la color negro también trae algo, algo, algo muy parecido, por ahí, 50% tal vez. Entonces, pues, como parte de, me parece un aroma que podrías tener en tu colección a muy bajo precio y que te puede cambiar un poco la textura de todo este concepto que vamos llevando en la elegancia, la elegancia de verse caballero. ¿Lo puedo usar una dama? Sí. Sí lo puedo usar una dama con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque tiene una estela pesada y por ese azafrán que trae, probablemente le quede bien a una dama. Sin embargo, yo lo noto un poco más masculino, pero entre todo, más que masculino, lo veo bastante elegante. Pues yo les dejo este cuero, este cuero que es de Caet y genial para que lo tengas en tu colección. Bueno, pues nos vamos a ver en la próxima y me da gusto saludarte y, bueno, te mando un abrazo a distancia. Que pases un excelente día o de noche, si es que estás de noche por allá. Hasta luego.